Que me gusta una escopeta y un perro con buenos vientos Y un perro con buenos vientos Que me gusta una escopeta Buenas tardes, véticos del universo Hoy en esta receta de la nueva temporada Os voy a preparar unas tórtolas estofadas La tórtola, para los que no lo sepáis Es un ave Es como una paloma Más pequeña que la paloma surita Y es migratoria La tórtola nuestra, que se llama tórtola española Tórtola común o tórtola europea Es la tórtola que viene a criar Por el mes de mayo aproximadamente Si, en el mes de mayo Viene a criar aquí a la península de África Hace una migración, cría Y en octubre, final de septiembre Migra otra vez para pasar la invernada en África La tórtola ha descendido mucho Incluso este año se ha limitado una barbaridad a su casa Creo, creo no, este año se han tirado solamente Hemos tenido dos días de tirada de tórtola Con un cubo máximo de cinco tórtolas por casa de hoy día Esto, imagínate, tirada de tórtola que hemos hecho De cuarenta y cincuenta tórtolas cuando no había cubo Bueno, yo recuerdo en España incluso De esto hace ya mucho, hace ya 40 años Se tiraba la tórtola en primavera, en mayo El paso de entrada Una auténtica aberración desde luego Fijarse cómo ha evolucionado La regulación cinegética Que esto lo hacemos por los mismos cazadores Los que vamos regulando conforme se pueda aprovechar O no se pueda, más o menos La especie cinegética en cuestión Bueno, pues la tórtola A diferencia de la paloma Tiene una carne exquisita Es una de las aves que a mí más me gusta Es una carne suave Una carne potente de sabor Sin que sea tanto como la paloma Y que hace un estofado extraordinario Ahora digo los ingredientes Estos son los ingredientes Ocho tortolitas comunes Que las tenemos de espumada y eviscerada Para el sofrito, ajo, cebolla Pimiento y tomate Le vamos a poner también un poquito de zanahoria Y una cetita que estaban por ahí sueltas Aceite de sal, pimienta Y las especias que lleva Tomillo, romero Y un poquito de pimentón dulce Esto que tengo aquí es una carrillada En salsa que ha hecho mi Gordi Que esto tiene que estar De escándalo Primera vez salpimentar Las torturas Una cosa que no os he dicho Es el vino blanco Y tal y como lo vamos a salpimentar Lo vamos a maciar con un poquito de vino blanco Yo me lo tomo sentado El mejor trago de vino Yo me lo tomo sentado Esperando que mi perro me traiga lo que he casado Ahora preparamos el sofrito Lo vamos a picar todo Mientras recibamos la torturita Con las torturas salpimentadas Y maceradas con un poquito de vino blanco Pelamos los ajos Pelamos y picamos la cebolla Y picamos el pimiento Nosotros lo vamos a rallar Ya tenemos nuestro sofrito preparado Nuestros ajitos picados Nuestra cebolla picada Nuestros pimientos picados Nuestros tomates rallados Y tenemos la zanahoria Y la aceitita picada Vamos a poner Lo primero que vamos a hacer En esta olla Vamos a ponerle Un buen chorreón De aceite de oliva virgen En este aceite de oliva virgen Vamos a sellar Las torturas Las tenemos salpimentadas Y las hemos dejado marinando Un ratito Bien, pues ya tenemos Nuestro aceite caliente Y vamos a poner A sellar Nuestras torturitas Hemos puesto los ajos Inmediatamente La cebolla A fuego vivo Y queso frío Y queso frío Un poquito de sal ¿Dónde la he puesto? Aquí Un poquito de sal A la cebolla Y ahí Fuego vivo Hemos puesto los pimientos Mira el colorcito Que va tomando ya El sofrito Y el olor Y esto es un sofrito Que lleva ajo Cebolla Y pimiento No lleva nada más todavía Ahí está Vaya cortando Cuando ya vemos Que el pimiento Ha soltado la humedad Antes de que se pegue Le echamos Una cucharadita De pimentón Movemos el pimentón Rápidamente Y Le incorporamos El tomate Hemos puesto el pimentón Movemos Rápido Que no se nos queme Vaya que buen olor Da el pimentón Ahora ya El tomate Ya con la humedad Que tiene el tomate Ya no se nos queme El pimentón Vale Dejamos que se haga El tomate ahora Tiene que reducir Todo El líquido Que tiene Y con eso Estaría El sofrito Hecho Agregamos Nuestra hierba Que tenemos aquí Nuestro tomillo Nuestro romero Y después ya Le incorporamos La zanahoria Y al momento La cetita Ya tengo Todo incorporado Mi zanahoria Y la cetita Y la cetita Y ya le ponemos Las tórtolas Las tórtolas Adentro Y removemos Le vamos a poner Para que ligue Todo esto bien Un chorroncito De vino blanco Y una vez que reduzca El vino blanco Le ponemos El agua Y a esperar Medio horito Ya ha ligado Todo Y se ha evaporado El vino Ya solamente Nos queda cubrir Con este caldo De pollo Que hemos preparado Dejamos Esto remonte Y una vez que remonte Lo ponemos A fuego Medio Durante Aproximadamente Cuarenta minutos Bien Pues vamos a probar Nuestras tórtolas estofadas Mira Ahora Y enchufa aquí Mira El aspecto Que tienen las tórtolas Como han quedado En el estofado Maravilloso Vamos a servir Una tortolita Con su salsa Con su salsa Esto lo vamos a maridar Con un vinito de toro Un vinito quinto Al final Le he dado Bastante más De los Cuarenta minutos Que os dije Pero bueno Que eso lo va pidiendo La misma La misma coción Esto es Impresionante Impresionante De verdad Es que se me hace la boca Abo No, ya se vio Vuestra salud Exquisito 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 De verdad Vuestra salud Compañeros Siempre Cuando mi perro Me ve Con la escopeta En cara Con la escopeta En cara Cuando mi perro Me ve Con la escopeta En cara Se queda Fijo Mirando Pa' ver Donde Te voy a tirar Pa' ver Donde